Bueno, ¿qué pasa con el gobernador Gaviria y con el alcalde Quintero, con Pinturita? Estuvo bien interesante la jornada de ayer con estos dos personajes de la vida política nacional porque ocurrió el asunto en el marco del 34º Congreso Nacional de Exportadores Analdex que se instaló el jueves en Medellín, el día de ayer. Contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, obviamente Daniel Quintero y obviamente el señor gobernador Aníbal Gaviria. Daniel Quintero en su discurso decidió más o menos decir que gracias a su presencia en la alcaldía en estos tres años de gobierno ha logrado las más profundas modificaciones y transformaciones de Medellín como capital de Antioquia. Evidentemente eso no le gustó del todo al señor gobernador que tomó la palabra para recordarle, el asunto no es como él lo plantea. Escuchemos qué fue lo que le dijo el gobernador Aníbal Gaviria a Daniel Quintero. Y tengo que pedirle excusa al señor presidente y a los asistentes, pero el doctor Daniel Quintero como alcalde de Medellín ha hecho mención aquí de algunos temas y no me puedo quedar callado porque ahí sí me toca como ex gobernador de Antioquia en el periodo 2004-2007, como ex alcalde de Medellín en el 2012-2015 y actual gobernador del departamento. Y lo único que quiero en eso mencionar es el reconocimiento que el mundo le hace a Medellín no es el reconocimiento por los últimos dos o tres años. Es el reconocimiento, es el reconocimiento no a un gobierno, no a una persona y no faltaba más que me tomara esa vocería o ese atrevimiento. Pero es el reconocimiento al trabajo de una sucesiva serie de gobiernos, gobiernos distintos. No se trata de entonces de que solamente Daniel Quintero transformó a Medellín, sino que es verdad doctor Fernando, es la sucesión de gobiernos que se han preocupado por Medellín y que la tienen en el lugar donde la tienen. Hoy Medellín goza de distintas modalidades de transporte público que envidian en Bogotá y con toda razón.